Hoy, repasando nuestras vidas con misericordia Reviviendo todos los recuerdos en mi soledad ¿Qué le pasó a nuestro amor? Que se nos fue así sin darnos cuenta, se nos escapó Hoy, que ya no existen las miradas de complicidad Yo me pregunto aquella magia, ¿dónde está? Y en la locura del amor de ayer, tan solo queda un trozo de papel Con los poemas que el tiempo fue haciendo desaparecer ¿Y dónde está ese amor que la vida nos regaló? Cuando tú temblabas en paciencia esperándome ¿Y dónde está ese amor que apretaba mi corazón? ¿Qué pasó con nuestros sentimientos? ¿Qué pasó? Se lo dijo tiempo Entré con temas Este es mis inicios Hoy, repasando los rincones de la habitación Y el silencio cuenta nuestra historia desde que nació Y aquel amor que nos unió Y aquel amor que nos unió No me pregunto si se merecía esta decepción Y dice Sé que no es posible sostener esta comedia más Si por mi parte he cometido un grave error Solo te pido una oportunidad Para buscar otra forma de amar Sigue el pasado sin mirar atrás Volvamos a empezar ¿Y dónde está ese amor? Ay, que la vida nos regaló Cuando tú temblabas en paciencia esperándome ¿Y dónde está ese amor que apretaba mi corazón? ¿Qué pasó con nuestros sentimientos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Sabor! ¡Ah! ¿Y dónde está ese amor? Ay, que la vida nos regaló Ay, que la vida nos regaló Ay, que la vida nos regaló Cuando tú temblabas en paciencia esperándome ¿Y dónde está ese amor? ¿Y dónde está ese amor? ¿Y dónde está ese amor que apretaba mi corazón? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Qué pasó! Cariño Roland Bueno mi hermano Que sonido En vivo en Bebeto TV Mi hermano y amigo Roland, rol con sabor Señores para todos ustedes Dice así Enciéndelo, enciéndelo Que llegué yo Roland, rol con tu sabor Vea Y ya lo llegues Damele recorda que en un botecito de color Donde te pasé mi vida con la playa de Toulouse Y donde te entrega el carnet con la playa de Toulouse Y ahora otro se enamora bajo este cielo azul El mar azul, igual que el cielo azul Sabor Francas javiotas que cantaban en Toulouse Y lo llegues Javiotas que cantaban en Toulouse Y lo llegues Francas javiotas que cantaban en Toulouse Javiotas que cantaban en Toulouse Seguida por ganar la belleza de mi amor Caminaba en amor a la por la playa de Toulouse El mar azul, igual que el cielo azul Francas javiotas que cantaban en Toulouse Y el mar azul, igual que el cielo azul Francas javiotas que cantaban en Toulouse Rola, rola Y llegó con todo el sabor Dame mambo Súbemelo un poquito el micrófono Con la tarde a regresar Cuando iba cayendo el sol El paisaje era tan bello Que renaba en Toulouse Seguida por ganar la belleza de mi amor Caminaba en amor a la por la playa de Toulouse Javiotas que cantaban en Toulouse El mar azul, igual que el cielo azul Francas javiotas que cantaban en Toulouse El mar azul, igual que el cielo azul Francas javiotas que cantaban en Toulouse Prova en Rol Prova en Rol Y llegan en el 2011 Con todo el sabor Con todo el sabor Caminaba en Toulouse Y llegan en Toulouse En vivo Roland Rol Dime si te gustó No, tremenda banda Además Roland está igualito compadre Rol con más sabor Bueno mi hermano Roland te felicito Bienvenido, buenas tardes Gracias hermano Para mí es un gran honor Yo estar aquí en mi República Dominicana Ya que tenía muchos años que no venía Y estar donde estoy que eres mi hermano Mi primer video clip hace 30 años Cuando él era un jevito y yo también Muchachito Rol Pero no vemos bien todavía Yo quiero que Aridio Castillo Aridio es una por aquí Porque conoce mucho la música desde Roland Rol Ese es mi hermano Hermano tuyo, si lo vi conversando contigo ahí Roland Roland, que te parece lo que está pasando con el merengue hoy día Realmente Bueno Hablamos un poquito de eso Yo lo que creo que nosotros los merengueros Que estaban un poquito guardados Salgamos también a dar la cara Yo creo que sí Y gracias a Dios Que ya Bebeto tiene un programa Que Bebeto para mí es el primer impulsador del merengue Gracias Roland Si aparecen cuatro como Bebeto El merengue se pone encima Así que señores Todo el que cante merengue Salga para la calle Vamos a meter más Que bueno Y se ve bien Roland Se conserva bien Es imposible Que dominicano alguno Escuche esta banda de Roland Este tipo de merengue Que él lo acostumbró Y que la gente no comience a moverse inmediatamente Exactamente Quiero dar los teléfonos Cuando me den tiempito Si dale dale Estamos en el 347-825-9242 347-376-0354 Usted sabe que ahora tú llamas Polvo Asay Exactamente Mira Aquí está tu esposa también presente Dame un camarazo ahí Felipito A la esposa de Roland Que vino a ver la actuación De su marido Como dice Uno, uno más Como debe ser Ahí está la esposa de Roland Roland Te felicito hermano Siempre ha sido un muchacho Trabajador Que está dispuesto a echar la pelea Me siento orgulloso de ti Roland ¿Cuántos temas nos quedan? Vamos a darle uno más ¿Dónde está Aridio? Llegó Aridio ya Está sentado Venga para acá Está en el show de mediodía Sentado y en una silla Venga para acá Aridio Che para acá Venga Aridio Para que vamos a revivir esta historia Bebeto, nos queda un tema Sí, nos queda un tema Podemos hacer dos mixeados también Aquí está Aridio ¿Cómo? Bueno Pero cortito, cortito Roland Para que la cosa fluya ¿Qué tú querés darle? Sí Aridio Aridio, te voy conversando con Roland Rol ahorita ahí Tras batidores Tras las cámaras Tú gran amigo Roland Roland, Roland con sabor Mano Aridio Roland es un gran amigo nuestro De hace muchos años Sí, exacto Yo siempre he tenido un gran respeto Hacia él Porque ha sido una persona Que se ha sabido manejar Dentro del ambiente artístico Sí Roland es de los pocos músicos Y los pocos artistas Que yo podría decir Que no tienen tasa de rechazo Es verdad Es que no hacen daño Al contrario Lo que viven es buscando La forma de expandirse De seguir haciendo su trabajo Sin mirar ni criticar El que hacen los demás Correcto Por eso hoy lo tenemos aquí En este espacio Merecido El contenido de este espacio Para el público Que disfruta Cada tarde de Bebeto TV Y ese bandón Que trajo Roland Una banda de músicos profesionales Lo merecen ustedes Y el público que está afuera Eso siempre le ha caracterizado a él Es verdad Siempre tiene un bandón Roland Sí Siempre Pero Roland Y tú no vas a ser El buen perdedor Que la gente está esperando Ajá Sé que piensa marchar De ya Presenta Floridio Nos fuimos Despedimos este espacio Lo despedimos en grande Reciba usted A uno de nuestros Grandes dominicanos Que dignamente Nos representa Por el mundo Con sabor Roland Y no lo niegues Sé que piensa marcharte Ya lo sé Y no te detendré Haz lo que tú quieras Sin embargo Recuerda que yo Estaré aquí En el mismo lugar Y si solo tienes ganas De hablar Con gusto Escucharé Y si él Supo darte Más amor Supo llenarte Más que yo Claro que se perde Claro que se perde No tiene por qué disimular Y esas lágrimas están de más Si tienes que irte Vete ya Si tienes algo Esperaba que te Te agarras Pero el agua Hay que dejarla correr Quizás yo me tragaba Palabras Que no Pude decir Y si el viento Ahí sopla Tu favor Yo no te guardaré El rencor Claro que se perde No será la primera vez Hoy te vas tú Mañana me iré yo Seré un buen perdedor Que el mundo no cambiara Alguien sin duda Ocumbe Tu lugar Tu lugar Tu lugar Amor Gracias Gracias Rola Una estrella Gracias Rola Te quiero Gracias hermano mío Bye bye Thank you Hey